Durante la clausura de la Semana Nacional de la Seguridad Social, mano con mano, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, consideró que debe existir una ley general en materia de seguridad social que asegure el estado de bienestar de los mexicanos. Yo les diría que la seguridad social para mí se reduce a una definición, el estado de bienestar de cada una de las mexicanas y de los mexicanos. Y ese es el reto y esa es la obligación del Estado mexicano y de sus órganos, provocar el estado de bienestar de su pueblo. Así debe de entenderse la seguridad social. Porque no solo es la seguridad social y todos sus conceptos que aquí han delimitado los presidentes de las comisiones en las ciudades. Y el campo no requiere un estado de bienestar los habitantes del campo en México. Las leyes que deben ser mejoradas para los temas de seguridad social no solamente es la ley del Issste, no solamente es la ley del IMSS, no solamente es la ley del Issste, debe de haber una ley general en materia de seguridad social que asegure el estado de bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Ese es el trabajo del Congreso, generar buenas leyes, generar un marco constitucional que obligue a que haya leyes secundarias que recojan todo esto y a partir de ellas se generen políticas públicas que puedan asegurar ese estado de bienestar. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.